¿Qué es la trichinosis? Buenos días. Bueno, la trichinosis es una enfermedad que se produce por el consumo de carne de cerdo, cruda o mal cocida. En realidad la produce un parásito que se denomina trichineles spiralis y que se aloja en los músculos de mayor calidad del animal. Bien, normalmente esto suele ocurrir debido a que la gente consume alimentos, por ejemplo derivados del cerdo, de procedencia dudosa. Por eso lo que se recomienda siempre es verificar la rotulación de ese tipo de alimentos. Bien, ¿cómo se trabaja desde el área de bromatología en la prevención? Bien, lo que nosotros hacemos es cuando se realiza un control de rutina, por ejemplo en un local comercial que expende este tipo de alimentos, es verificar la rotulación. Muchas veces el comerciante cuando compra ese tipo de alimentos cree que porque tiene un rótulo, el rótulo es, digamos, acertado. No es así. Siempre lo que tiene que hacer el comerciante y el consumidor, porque el consumidor también es responsable de lo que compra bien, verificar ese rótulo. ¿Cuál es la información que tiene que tener ese rótulo? La infonutricional, la procedencia, o sea, dónde se elabora ese alimento, o sea, en qué comercio, en qué lugar, y un número específico que son dos números específicos que tiene que tener, que siempre en todos los rótulos de todos los alimentos habilitados lo van a tener, que es el RNE y el RNPA. ¿Por qué? ¿Qué sucede? A las localidades entran muchos productos chacinados de otras localidades, pero que tienen habilitaciones municipales. ¿Bien? Cuando un producto tiene habilitación municipal, en realidad puede expender ese alimento dentro del ejido municipal y no salir a las otras localidades. ¿Bien? Entonces, ¿qué sucede? Que si hay un brote de triquinosis, el brote se va a dispersar por todas localidades y va a ser difícil de controlarlo, ¿bien? Que es muy diferente cuando se tiene un alimento correctamente habilitado con RNE y RNPA. Eso de acuerdo a los chacinados. ¿Cómo es la cuestión respecto de la cocción de los alimentos provenientes del cerdo? Sí, con respecto a la cocción, sabemos que a 70 grados centígrados ya está cocido y el parásito se muere. ¿Cuál es el tema? No todos tenemos un termómetro para pinchar el chorizo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando lo cocinamos, ver que deje de salir ese juguito rosado, que salga más marroncito, ¿sí? Cuando ya hay un juguito marroncito, está más sequito, tenemos la seguridad de que está cocido. Otra cosa que queremos aclarar es que salame que se detecte en cualquier local comercial dentro del ejido urbano de Luque, que no tenga rótulo o que el rótulo sea apócrifo, nosotros tenemos la forma de entrar a la Secretaría y ver si es real, si existe esa empresa o ese salame estabilitado, se va a decomisar, se va a sacar de la venta, ¿sí? Y un punto especial es para aquellas familias que faenan en el campo, que están en todo su derecho, que es la famosa carneada, se hace de toda la vida. Bueno, es un tema porque ahí no tenemos, nosotros no podemos controlar eso, ¿sí? Y muchas veces hacen fiestas y se invita un montón de gente para consumir ese salame. Y los últimos casos y brotan venido por esto, faenas de campo, no han venido por empresas que fabrican salame, faenas de campo que hacen una fiesta, invitan a familiares, amigos y hay gente enferma. Entonces, ese es un punto aparte que nosotros como MUNI no podemos controlar porque se ha hecho fuera del ejido urbano esa carneada, ¿está? Entonces, nosotros le pedimos a esta gente que, primero, existen controles de que se le puede hacer el salame, ¿sí? Que se llevan al laboratorio, lamentablemente acá no tenemos cerca, hay uno en Río Tercero, porque vengan a Bromantología con una muestra, nosotros nos encargamos de hacerlo llegar hasta Río Tercero, de hecho, los laboratorios pasan una vez al mes por la localidad, y hacerle el control ante la duda. Ante la duda, sabemos que puede estar el salame mal si hay cerdos que han comido ratas, porque la rata es la portadora de la triquinose, ¿sí? Cuando el cerdo la come, la incorpora a su organismo, queda en el músculo, y después cuando hacemos el salame está ahí, ¿está? Entonces, si tienen duda, el lugar donde tenían los cerdos, vieron ratas, ratas muertas, hay peligro de triquinose. Entonces, que nos traigan una muestra, y nosotros vemos las maneras de hacerla llegar al laboratorio, porque realmente es peligroso. En esa etapa de maduración, donde todavía no se puede comer, que es un mes, un mes y algo, podemos hacer ese control, ¿está? Entonces, bueno, los últimos, quiero aclarar que los últimos brotes han sido justamente por faenas en el campo. Entonces, es incontrolable para cualquier municipio, no puede controlar eso.